Y bueno, a ver, también sabemos por ahí que tiene una escuela de música en Las Vegas. Cuéntenos un poquito de esto. ¿Usted es maestra ahí en esa escuela? ¿Qué es lo que se les enseña a los alumnos? Ah, bueno, mira, se les enseña principalmente a tocar el violín. Soy la directora, pero también yo doy clases, aparte de otros compañeros que tengo que dan clases de piano, de guitarra, de canto. A mí me tocan obviamente las que son del violín. Ha sido una cosa tan satisfactoria ver a mis niños tocando música mexicana, porque hay niños que han nacido inclusive aquí, hijos de padres mexicanos que no conocen la maravilla de música que tenemos. Y Dios me ha dado ese privilegio de poderles compartir a través de la música, de compartirles la música mexicana, la música de alabanza, la música para adorar al Señor. O sea, ha sido un proceso bien bonito. Nunca imaginé que iba a ser tan satisfactorio. Ajá. Guau, y también qué afortunados ellos que tengan por maestra a la gran Olga Brinsky dándoles clases de violín. ¿Qué tal? No, pues ahora sí que la honrada soy yo, mi amor, porque ellos me han dado momentos muy bonitos de regocijo. Y cuando los tengo, pues son como si fueran mis hijos. Los tengo de los 8 años a los 15 años, es la edad que son de promedio de mis alumnos. Y han sido como mis segundos hijos, pero la verdad una relación muy bonita. Y yo le doy gracias a Dios que me permita ese placer de poder, ahora sí que dejar un legado musical a los niños de la comunidad hispana de Las Vegas, mamá. Qué bueno, ¿verdad? Porque pues finalmente ya tiene bastantes años viviendo allá en la ciudad de Las Vegas. Y pues acá en México se le extraña bastante. ¿Y tiene planeado expandir su escuela acá en México? Pues yo creo que vamos a hacer un viaje en noviembre a la Ciudad de México, si Dios nos da licencia. Porque pues sí es importante, como dices tú, estar en tu ciudad, en tu lugar que te vio nacer. Sí, claro. Y es bonito. Así que estoy planeando, si Dios me permite, para noviembre, diciembre, estar en la Ciudad de México. Y yo pienso que sí, hay que extender el que los padres procuremos la educación, la cultura de nuestros hijos a través de la música. Pues es una misión muy bonita que tenemos los que somos papás, de encauzar a nuestros hijos por algo positivo, como es el tocar un instrumento y cuidarlos siempre de ese ocio a los hijos que salen de la escuela, que no estén sin hacer nada, que no estén en la calle, que estén usando sus horas apropiadamente. Y entonces me siento feliz por esa parte emocional, mi amor. Claro, ¿verdad? Es lo que quería preguntarle ahorita acerca de su escuela de música. Yo creo que también es una parte muy importante porque da la oportunidad a los jóvenes a que, como usted dice, tengan pues ocupaciones sanas, que no ocupen el tiempo, pues, por ejemplo, en caer en la drogadicción y todo este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Es realmente admirable la labor que usted hace en esta escuela de música? No, pues, te digo, es muy satisfactorio, amor, y yo lo quiero seguir haciendo. Y, pues, yo también tengo que devolverme, son 40 años, que se dicen fácil, pero no son en el escenario. Y yo, entonces, la mejor manera de devolverle a mi Padre Dios todas las bendiciones que me ha dado, pues, es compartir el don que me regaló de poder pulsar un instrumento como el violín y poderlo inculcar a los jóvenes, a los niños que quieren hacer una carrera con un instrumento musical. Así es, así es. Sí, mi Dani, precioso. Y, bueno, por otro lado, a ver, cuéntenos, ¿cómo le hace para seguir tan guapa como siempre? Ay, mi Dani, nada más es comer lo adecuado, pensar lo adecuado, sentir lo adecuado y irte a sacudir lo adecuado, qué sé, y después caminar o hacer una carrerita o una nadadita. Es importante mover el cuerpo porque se va haciendo elástico y la verdad de las cosas, pues, te sientes casi como una quinceañera cuando sales del gimnasio y es la clave de todo, pues, es una buena alimentación. Lo más natural que se pueda, buena respiración, buena, ahora sí que buena salud espiritual, buena salud mental y, pues, caminar por lo menos doce minutos diarios, Dani. Claro, ¿verdad? Bueno, pues, ya saben, ya tenemos el secretito de la belleza de Olga Brinsky. Y, bueno, a ver, antes de terminar, cuéntanos un poquito de sus próximos proyectos, este, no sé, alguna telenovela, presentación. Mira, ahorita, en este momento, este, estoy haciendo nuevos, nuevos valores de la canción. Ahorita estoy promoviendo una cantante mexicana, Beatriz Guzmán, de la Cisco, California. Y, entonces, le voy a, ahora sí que estamos guiándola artísticamente, le voy a madrinar, porque me interesa mucho impulsar a los jóvenes. Ya sea, si alguno de mis alumnos desea incursionar en la carrera, me encantaría compartirles mi jornada y lo que, pues, ahora sí que ahorrarles muchas de las lágrimas que yo derramé en este camino tan largo. Claro. Ahorita mis proyectos son, este, Beatriz Guzmán y mis alumnos. Ahora, próximamente, vamos a hacer un video de entrenamiento que vamos a poner en internet para que también los que no pueden venir a Las Vegas a tomar su clase lo puedan hacer en su casa con un buen video de entrenamiento, mamacita linda. Claro, ¿verdad? Y, pues, ¿qué más que usar la tecnología que tenemos tan a la mano? Es maravilloso, hay que aprovecharla, sobre todo la difusión mundial que tiene ahora el internet, pues, es importante trascender y ponerlo en Las Vegas a las gentes que vengan de Pasadita o que vivan aquí, sino más trascendental. Así es. Y, bueno, pues, le doy las gracias por su tiempo, por esta entrevista. Y, bueno, reportó para Buscando Estrellas, Daniela San Martín. ¿Algo que decir a su público? Sí, pues, darte las gracias a ti, Miriam, y por tu persistencia, tu perseverancia, tu paciencia para que lográramos esta entrevista. Y, pues, aprovecho para mandarle a todos mis mexicanos, pues, socordial de agradecimiento por haberme permitido llegar, pues, a esta estatura artística. Y, pues, habiendo tanta competencia, les agradezco que siempre uno tenga su lugarcito en el corazón de la gente. Así que están más que correspondidos y gracias por permitirme ahora sí que celebrar esta gran distinción, amor. Claro, muchísimas gracias. Muchas felicidades también por su próximo cumpleaños, el 22, ¿verdad? Que es el día que le hacen el homenaje. Así es, amada mía, así es. Estamos muy contentos por todos lados. Más premios es imposible recibir de nuestro Padre Dios. Claro. Bueno, señora, pues, le agradezco mucho nuevamente su tiempo. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga muchísimo siempre. Devuelvo las bendiciones a ti y a todos, a tu auditorio, al cubo, y les mando lo mismo. Un súper abrazo y bendiciones desde Las Vegas con su servilleta del violín. Gracias.